que tal amigos, terreno atriático, etapa número 2 2021, una de las jornadas más largas de lo que va hasta el momento del calendario ciclístico, con 226 kilómetros de trayectoria, con altos y bajos y ataques de por medio, una fracción muy llamativa, los primeros pedalazos iniciaron en Camur y culminaron en Quisino, escenario de notables y rústicas iglesias, como es por ley, una escapada subo presente y la misma sirvió para que el auto aumentaran las revoluciones, un ciclito de ciclistas, muy importantes para la clasificación general se aventuraron, casi toda la etapa subo marcada por el ritmo que puso el Jumbo Visma, esto sirvió para las aspiraciones de mantener el liderato de Bon Van Aert, y lo consiguieron, impresionante labor del belga, que fue el ritmo de los escaladores, restaban 32 kilómetros, Junden se enfrenó a ataque del cafetero Egan Bernal, puso en jaque a muchos pedalistas del colectivo multicolor, añadiendo aquello, ciernió a otros tantos, faltaron 20 kilómetros, y una pequeña escapada de un cuarteto de ciclistas importantes se formó, nombres como Simon Yate, Mikel Landa, Joe Almeida y Pavel Sivakov la integraron, lastimosamente a falta de 1,5 kilómetros, fueron cazados 3 de ellos, y Joe Almeida aguantó hasta los últimos metros, el final un llamativo sprint de media montaña entre los favoritos, con muchos kilómetros sobre las piernas, y como siempre, a cada competencia que asiste, un pletórico Julien Alaphilippe saltó entre los más fuertes y se llevó la etapa, brillante el físico que tiene el ciclista francés al inicio de la temporada, Alaphilippe hizo un tiempo de 5 horas, 1 minuto y 32 segundos, en el segundo puesto concluyó Matthew Van Der Poel, y en el top 3, Thaddeus Pogacar, una predicción acertada de Ciclo Ecuador, ayer lo dijimos, y hoy se cumplió el triunfo francés. Resaltar la actuación de los ciclistas colombianos, Egan Bernal, Sergio Andresiguita y Nairo Quintana, como mencionado antes, la clasificación en general queda de la siguiente manera. Comandado por Vaughn Van Aert, que hace un tiempo de más de 8 horas, atrás de él está Juniel Alaphilippe, a 4 segundos de diferencia, y completa el top 3, Matthew Van Der Poel, a 8 segundos. Mientras que el día de mañana, etapa 3 de la tierra noidrático, iniciará el Monte Keanu y culminará en Waila Taíno con 219 kilómetros por transcurrir. Habrá un parto del kilómetro 138 y un sprint intermedio, y el final será con un pequeño ascenso muy llamativo. En el papel, un sprint a media montaña muy reducido. Será un recorrido similar al día de hoy, y el favorito para el día de mañana, Matthew Van Der Poel. Recuerda dejar tu like y suscribirte para que nuestro canal sea creciendo. Las mejores experiencias del ciclismo ecuatoriano y mundial. Ciclo Ecuador. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal.